Estamos en la cuarta T, no transformación, temporada, mis carnales. Y hoy tengo a mis carnales de La República, una banda ya con 14 ayeres, 14 primaveras, que la vienen rompiendo de adeveras, mis carnales. Y pues esta tarde, calurosa, calurosa, nos quedamos con La República en Desde la Cloaca. Desde la Cloaca Buenas noches, buenas tardes, nosotros somos La República. Estamos muy contentos de estar aquí desde La Cloaca, gracias por la invitación. Y comenzamos con esa rola que se llama Julas. Y en verdad te digo que hoy, es hora de sentarnos del paraíso junto a mí. Oh, señor mío, mío serás. Hoy lo eres, y a poco te convertirás. Más carco Más caro Más caro Más caro Más caro ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tranza, mis carnales? ¿Cómo estamos? Soy el pinche dragón y hoy estamos acá de manteles largos Tenemos a La República Ya andan celebrando pues ya un chingo de años Un puñote de años, mis carnales De La República, ahorita se van a presentar Mis carnales, ya está corriendo el micrófono de ese lado ¿Qué onda, raza? Soy Adrián, la guitarra de La República ¿Qué onda, banda? Soy el stiffer, el baterista ¿Qué tranza, bandita? Yo soy bardo y bajista ¿Qué onda, soy Kone y soy el trombonista? Alex Montaño, trompeta Hola, ¿qué tal? Soy Checo, guitarra Buenas tardes, soy Cráneo Reyes y es La Voz de La República Chingón, mis carnales, parece la pinche sonora santanera Pero no, son la pinche república, mis carnales Ya con un pinche rato en el rock and roll ¿Cuántos años ya llevan, mi cráneo? Ya son 14 años, este 13 de julio Cumplimos los 14 años Que por cierto, si tú me lo permites a mí Claro, 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 dale, dale, dale Aquí traje unos postercitos del aniversario A huevo, a huevo Para que el guste se comunique con el buen dragón Y obtengan su poster Vamos a regalar 5 para que también se nos queden unos Para nuestro cuarto, mis carnales 5 postercitos originales de La República Mis carnales, a huevo Esas son las pinches actitudes que queremos Que nos traigan un regalo para nosotros Y para la audiencia más que nada Porque tú sabes que la gente es la que hace A las grandes bandas O también los bajan a chingar a su madre De un putazo Es correcto Así es este pedo Así es este pedo Pero por eso, para que no nos bajen a putazos Les trajimos un regalito Y también un dragón Bueno, pues la neta Vamos a regalar un disco nada más Porque otro disco se va a quedar acá para la casa Y otro para su servilleta, mis carnales Y el otro, pues ya para la banda Que se comunique, ¿no? Ya ahorita vemos Cómo chingados regalamos este hermoso material Mis carnales Pues qué chingón Esto es desde La Cloaca Y ellos fueron, mis carnales De La República No, si valen verga Ni siquiera Algo no vale verga No vale ¿Qué tranza, mis carnales? Estamos con La República República Dominicano ¿De dónde? ¿Qué puta república, mi cráneo? Tenemos República Mexicana Pinche Rata Pestosa ¿Se acuerda que estábamos en Canadá? Y ahora ya se le olvidó al cabrón Si también robábamos juntos Bueno, ya eso pues No digas eso Mi carnal, mi carnal A ver, aquí ya Pónchate, pónchate ¿Qué pinche grupo te cae en la verga? Dinos de huevos Dinos de nombres Queremos echar a pelear a la banda aquí Mira, desgraciadamente Rata Rata Punk Sí, o sea Hay un chingo Pero son en el medio Donde nos desenvolvemos Y si yo digo nombres Nos vetan, cabrón Nos vetan Queríamos ver sangre Queríamos ver sangre Pero pues ni pedo, mi carnal Un chingo de gusto, mis carnales Estamos en Desde la cloaca ¡Buevo! ¡Ay, ay, ay! Oye, mi carnal Una pinche preguntota que tengo Porque pues la neta Voy saliendo acá De dos, tres espacios de cositas Y no estoy tan enterado ¿Qué es lo más culero Que hay en la pinche escena, mi carnal? Pues lo más culero es toda la mafia Todas esas pinches organizaciones mafiosonas Que hacen las tocadas Y ya tienen a sus bandas escogidas Sus carteles Y de cada año es lo mismo Lo mismo El mismo cartel El mismo cartel Y pues no hay apoyo Así como para Para la banda Como Para bandas como nosotros Que somos más subterráneas Este Ahora sí que siempre llevan A las pinches banditas Esas que El preferido Puro ahijado Aunque se valen De que tocan en una banda Para andarse parchando Las morras Y no les digo nombres Para no herir sus sentimientos Y no hacer sentir mal A sus ídolos de cagada Así es Ídolos ni fan Chinguen a su madre Vamos por ellos, carnal Vamos por ellos Ponlos Corulla la cabeza A huevo Eso fue desde la cloaca, cabrones Básame lo que llevo adiado Todo rapado En busca de un nuevo trabajo 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 No me suben el salario Tengo que robar 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 No me dices Y les da trabajas Robar Prometíse Ya no más miseria Solo recuerda Que tenemos familia En mis ojos De tristeza y hambre Eres humanos Solo juegan en el aire Haz conciencia Y volte en mi camino Prometíse Y les da trabajas Prometíse Ya no más miseria Solo recuerda Que tenemos familia Vamos por ellos Millones de personas Buscando trabajo Ese es el sistema Que yo No me lo veo Lo pego Lo pego Guadilando De noche Temblado De miedo Pensando Es una era De mierda De mierda De mierda No me lo veo Seguém El Quero ¡Suscríbete! 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 De nuevo anticristo, corre la sangre de nuevo al gobierno De poco a poco nos están destruyendo ¡Y arriba México cabrones! Y los viajes del pueblo ¡Fobre, llanto, ídol�ur! Gracias ¡Eso fue La Republica Cargo Fraternity! Muchas, muchas gracias Hasta la próxima ¡Wow! ¡Desde la cloaca!